Nunca rendirse jamás, no sé si han visto la película. ¿Qué hace ahí el guerrero? Va, sale y pelea. Entonces, si nosotros, si los contratados, no los consideramos que son compañeros nuestros, nos van a... vamos a terminar solos. Disculpame, don Ofrio, perdóname. Pero estoy inspirado. Te interrumpo a un toque el speech. Compa, no me bajas los aborceos de la mesita. Bajale, bajale. Perdóname, pero está todo bien, coma lo que quieran todos, pero como somos muchos, sí. O como la película es a volver al futuro. Seguro, el problema este de nosotros ya lo venimos viendo hace cuánto tiempo. Entonces... ¿Sabés qué? Para... ¿Por qué hay un barcito divino acá en la esquina? ¿Por qué no vamos ahí, nos sentamos tranquilos, nos atienden? Bueno, vamos a lo que realmente importa. Paro y movilización, paro y movilización, paro y movilización. ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Bien! ¿Cuántos más van a venir, don Ofrio? No, me van a matar. Van a avisar al consorcio y me van a matar. Yo tengo muchos problemas. No puedo tener tanta gente en casa. ¡Nena! ¿Qué es esto, María Emilia? ¿Un balón urbano? No, es... Una asamblea, estoy trabajando. Te vine a visitar, querida. ¿Me vas a dar un beso o te vas a quedar ahí con esa cara de horror que te abejez, no? Lo que pasa es que, como no vinís nunca a Capital, digo, qué raro, ¿no? Decime, ¿te llamó tu hermano? Ah, ¿volvió ya de Miami? Bueno, no sé, ¿sabés cómo es él? Siempre viajando por negocios, siempre de acá para allá como bola de rengo. ¿Te llamó? Sí o no. Hace bastante que no hablo con él. ¿Seguro? Una movilización para el paro, para... Bueno, mandame cualquier cosa, mandame un mensajito o algo. Dale. Chau, chau. Después nos vemos. Vamos, Pela, ¿eh? Vamos. Bueno, ¿está bien? Sí. Sí. Chau. Despacito, por favor. No es caso. No encuentro mi cigarrillo. La charla de toda esta gente me destrozó los nervios. Cómo gritan, cómo gesticulan. Se mueven más que Hacienda Baguala, María Emilia. Son trabajadores que están, bueno, en este momento con problemas, entonces se apasionan y de golpe dicen cosas, pero no son animales, mami. Mirá, no entendí nada de lo que dijeron y tampoco quiero entender, ¿eh? ¿Qué hace, ma? ¿Qué es eso? Un cigarrillo electrónico, ¿no ves? Dejé de fumar y esto me ayuda. ¿De dónde salió, Mateo? ¿El útero de qué mujer alojó a tu hijo durante nueve meses? Guapo, de tu útero. Ah, bueno. Y eso no me convierte en la mamá de Mateo, ¿no? No califico yo para ir a ese acto del Día de la Familia. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bien. Pasa. Mira. Estás grandote, ¿no? Pablo. ¿Estás haciendo fierros? Mi amor. Hola, mamá. ¿Estás bronceado? Porque estás maquillado. No, no acordaba tan grande, ¿eh? Te han venido abajo. Estás cuidando mucho. Bueno, son 180 metros cuadrados. No es enorme, pero es cómodo. Tiene dos dormitorios, dependencia. Está todo bien. Bueno, ¿damos una vuelta? Sobre tus talones da la vuelta. Y volvete a vivir a Miami de los estúpidos como lo venías haciendo. Porque acá ya no hay nada, José. A mí ya no me queda nada. Bueno, y a mamá menos. Tu hermano se tomó un avión para venir a vernos, para ayudarnos. Si sos tacaña en afecto, no seas tacaña en respeto, por lo menos. Dejá, mamá. Siempre lo mismo. Mamá, que estoy exiliada, me tomo un avión. No callás. ¿De qué me estás hablando? Habla, habla, habla. Mamá. Habla. Acordate la fiesta que hacía. Las estúpidas que mantenías. ¿De qué me hablás? Bien que ibas a la fiesta. María Emilia y la chacra de Uruguay, ¿quién la perdió? Porque me estafó la financiera. ¿De qué me estás hablando? No, me estafó la financiera. Dejáte de joder. Tuve que poner la plata ahí para cuidarla de vos, imbécil. Pero siempre lamentándote, ¿no sabés hacer otra cosa? Siempre cargando a la gente de culpas. ¡Basta! Hacete positiva, como dicen ahora. Necesitamos tu firma, nada más. Porque ahora lo que existe es un problema. ¿Qué problema tenemos? Financiero, es un problema financiero. No económico, o sea, la plata no la tenemos ahora. Está la plata, pero no la tenemos ya. Y la necesitamos, ¿no? Callás la boca, estúpido, infeliz. ¿De qué me estás hablando de los financieros? Si no sabés ni sumar ni restar. ¡Basta! Terminá la secundaria, imbécil, infeliz. ¿Qué hiciste que terminaste hasta segundo grado? ¡Basta! Hola. Hola, ¿qué tal? Ay, la prida. ¿Estás bien? Yo soy Amalia, Amalia, la mamá de May. Ah, ¿qué tal? ¡Incantada! ¡Incantada! ¡Incantada!